Alianza Periodística Digital, al servicio de una ciudadanía bien informada. Nuestra prioridad es Pereira. Dirigen Luis Fernando Cardona, Carlos Álape y Julio Bayona. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro reporte de la Alianza Informativa de Pereira. Tres periodistas nos hemos unido. Luis Fernando Cardona Gutiérrez, Julio Bayona Martínez y este amigo, Carlos Álape Valencia. Conformamos cuatro medios informativos. El opinadero, Julio Bayona Televisión, Eje Press y el noticiero de radio regional KF News Noticias del Eje. Ah, y también Eje Press Radio. Para llevarles a ustedes, para informarles, no sólo lo atinente con el proceso electoral del presente año, sino también todo lo que sea noticia en esta región cafetera. Como el siguiente reporte del compañero Luis Fernando Cardona Gutiérrez. Doctora Julio, por referente de la empresa de energía, usted, pues digamos que sorprendió gratamente porque le ha dicho al gobierno nacional, en medio de esta crisis de suministro del gas, que se requería un subsidio para los ejecutores de la energía que masivamente íbamos a tener que acudir a esta herramienta para poder sobrevivir. Bueno, inicialmente, pues nuestra felicitación por haber tomado esa iniciativa, pero ¿qué ha recibido tú la propuesta? Digamos que la propuesta nace no solamente por la necesidad que tenemos, porque efectivamente ya nos dijeron que iba a volver a restablecerse el servicio de gas, pero sí se dieron tres días donde el aumento de la demanda de energía se presentó. Ayer la demanda de energía periódica aumentó un 7%, hoy vamos en el 12% y seguramente íbamos a llegar hasta un 20, 30% que es lo que hemos proyectado cuando todo el mundo tuviera estupas eléctricas. Y resulta que otra cosa que se está vendiendo en forma masiva son esos famosos calentadores de agua que utilizan mucho en las peluquerías. Y eso es toda su resistencia y eso termina aumentando muchísimo el consumo de energía dentro de los hogares. Y la propuesta se hace porque este gobierno, desde que inició, siempre ha tenido el objetivo de controlar el aumento de las tarifas de energía. Y nosotros fuimos los primeros que apoyamos la política cuando nos sometimos al pacto por la justicia tarifaria, siendo empresa de energía de Pereira la tarifa que en el mes de septiembre del año pasado más disminuyó a nivel nacional con un 4%. Sabiendo esa circunstancia, también en el mes de septiembre del año pasado habíamos hecho una solicitud y resulta que es que las tarifas de energía son totalmente reguladas. A nosotros ponemos una fórmula tarifaria y no es como de pronto la mayoría de la gente piensa, que es que nos sentamos en un escritorio y decimos, este medio quiero cobrar tanto, o sabe que la voy a bajar, la voy a subir. Depende de una fórmula que establece la Comisión de Regulación de Energía y Gas y por lo tanto las tarifas de energía dependen más del gobierno nacional que del gobierno local. En este orden de ideas, pensando que ya hemos bajado la tarifa en el mes de septiembre del año pasado, que aparte solamente vino aumentando con base al IPC porque eso fue lo que hizo el pacto por la justicia tarifaria, pues el problema iba a ser que la tarifa no estaba aumentando, pero sí iba a aumentar el consumo y finalmente el valor de la factura porque eso es un P por Q. El P es el consumo y el Q es la tarifa. Entonces, el consumo no íbamos a poder controlarlo porque la gente tenía la necesidad de utilizar sus estufas, sus amigas eléctricas, pero era posible de pronto revisar el tema tarifario. Entonces, se pensó, si no vamos a consumir gas, los usuarios que reciben subsidio de gas, pues como no consumieron no van a recibir subsidio. Entonces, creemos un subsidio que sea la adicional para el servicio de energía, porque los usuarios de Estratos 1 y 3 tienen subsidio de energía, pero que sea adicional y que salga de los fondos precisamente el servicio de gas, que es el que nos iban a consumir. Esa fue la primera propuesta que se le hizo al gobierno nacional. La segunda tenía que ver con la exclusión de los usuarios de Empresa Energía de Pereira de algo que se llama Áreas de Distribución o ADD, donde Empresa Energía de Pereira está junto con todas las empresas del grupo EPM y donde los peregranos estamos subsidiando los mercados de EPM en más o menos unos 70 pesos por kilovato, que esto está desde el año 2011. Desde el año pasado se le ha insistido al gobierno nacional que nos excluyan de ese ADD, porque si nos excluyen de ese ADD, el costo por kilovato disminuye inmediatamente 70 pesos. Y esto no es un ingreso ni de Empresa Energía, ni representa, es un costo para el usuario y finalmente nosotros se lo tenemos que trasladar al grupo EPM y a otra empresa que hace parte de la ADD, que es el Río Toque, que es el SPN. El año pasado que mandamos la solicitud, nos dijeron que iban a estudiar, que desde luego veían algunos vacíos legales en la forma como se constituye el ADD, porque no es posible que un usuario distrato 1 esté subsidiando a un usuario 5 o 6 o un distrato comercial de los otros mercados y que iban a hacer los estudios pertinentes. Entonces, con lo que está pasando, pues era muy pertinente volver a reiterar esta solicitud que además el intergremial también nos apoyó y envió comunicado en el mes de septiembre del año pasado solicitándolo. Digamos que frente a estas medidas no hemos tenido una respuesta por parte del gobierno pero me imagino que ahorita, teniendo en cuenta que ya vamos a tener el suministro de gas, pues no vamos a tener una respuesta puntual, seguramente contestarán que ya pasó la crisis, sin embargo, sí seguimos insistiendo con el tema de la exclusión del ADD porque sí consideramos que se tiene que reestructurar. Adicional a eso, pues también se le solicitó que hicieran una intervención inmediata de los precios de energía en bolsa, porque hay un porcentaje de la energía que nosotros compramos, que tiene que ir a lo que se llama bolsa de energía que es lo que ofrecen los generadores. Entonces yo lo explico así de fácil, mire, cuando un panadero va a hacer un pan tiene que ir a comprar la mantequilla y tiene que ir a comprar la harina y establece un precio, pero él mismo lo establece, son 100 pesos porque la mantequilla y la harina y los demás ingredientes le costaron 90 y mi utilidad son 10 pesos. En el caso de los servicios públicos lo que nos ha pasado es que ese costo o esa materia prima principal es la energía y esa energía se le compra a los generadores y resulta que ese componente el mes pasado en bolsa estaba más o menos a 280 pesos y este mes hemos visto precios superiores a los 800 pesos. Es decir, en menos de un mes se ha triplicado el valor, el costo del kilovatio que es el que nos ofrecen las generadoras. Y el problema que tenemos, digamos desde el punto de vista empresa, es que a los usuarios no les podemos trasladar ese valor porque estamos en una modalidad que se llama opción tarifaria donde solo podemos aumentar la tarifa con el IPC. ¿Qué le pasa a ese panadero? Pues dejó de tener costos de 90 pesos o tener costos de 120 pero tiene que seguir cobrando el pan a 100 pesos. Y desde luego, lo que están haciendo es que en el mes de septiembre que nos liberen la tarifa seguramente vamos a empezar a cobrar un poco más por el costo del kilovatio y lo que tenemos que hacer es tener soluciones estructurales y la solución más fácil por lo menos para Pereira es que nos excluyan de la E porque eso de una vez nos va a llevar a bajar la tarifa en 70 pesos. Digamos que estas fueron las soluciones que encontramos y se le propuso al gobierno nacional. Gracias a Dios ya tenemos un ministro de gas. Esperamos que a partir de mañana empiece a disminuir nuevamente la demanda de energía. Sí tuvimos tres días con una demanda bastante alta y eso que solamente esté hablando en el municipio de Pereira en el municipio de Cartago fue más alto porque como Cartago es más caliente se utiliza más aires acondicionados y también tuvimos días que fueron rubiosos. Entonces, si no hubiese sido así hubiésemos tenido una demanda más alta. Nuestra, yo quiero ser clara en algo porque salieron muchos memes sobre la empresa que estábamos felices porque la gente iba a empezar a consumir energía pero piensen en el panadero. Si al panadero solamente le dejan cobrar 100 pesos por el pan pero el pan le está saliendo a 110 pesos y aparte nosotros venimos a cobrar las tarifas al mes siguiente a mí no me conviene en este momento que haya un aumento de la demanda de energía. O sea, no es lo conveniente para nosotros y por eso desde el inicio dijimos que hacíamos un llamado a la comunidad para nosotros asumir la eficiente energía. Sabíamos que era tener que utilizar las estufas pero que fuéramos conscientes del uso y que no abusáramos de ese electrodoméstico que además es uno de los electrodomésticos que más consume dentro de nuestros hogares. Bueno, doctora, ya en día de superación esta crisis de los combustibles para los hogares pues ahora nos encontramos frente a una situación que era previsible y es de pronto eso nos pone frente a la necesidad de acudir a energías limpias de acelerar un poco la transición energética. Es que esa transición energética también va muy de la mano con las políticas que establezca el gobierno nacional y el problema que tenemos ahora es que el gobierno nacional hasta el momento no ha incentivado la construcción de esa energía limpia. Seguimos con los mismos beneficios tributarios del gobierno anterior y lo que estamos esperando ahora es que nos digan venga, qué beneficios adicionales porque tenemos un precio de un dólar de 4.500 y finalmente si vamos a ver cuánto nos lleva el costo del kilovatio hora pues sería mucho más alto. Entonces eso es lo que estamos esperando no hay en este momento solamente está el discurso que hemos venido teniendo por parte del gobierno que sé que están trabajando en eso porque he estado dentro de las discusiones pero todavía no ha salido la política que nos permita hacer ese cambio en la matriz energética colombiana drástico ha habido un cambio importante pero todavía nos falta un poco. Y los costos de los combustibles derivados del carbón de los combustibles fósiles siguen siendo más económicos para el ciudadano que la energía eléctrica y las energías limpias que podrían ser nuestra redención o no? No, 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 es así las plantas que funcionan a través de ese tipo de combustibles están ofreciendo precios de 1.100, 1.200 pesos en este momento la gasolina y este tipo de elementos generan energía por medio es mucho más costoso lo que pasa es que eso son plantas que se dejan en stand-by en momentos de escasez de las hídricas pero es mucho más costoso que generar con energía hídrica o generar con energía solar Entonces no es descartable que volvamos a los electrodomésticos todos a base de energía y nos quedemos con... Eso depende mucho del consumo y depende de la eficiencia que podamos tener con electrodomésticos vamos a... Desde luego hay que hacer un análisis costo-beneficio pero hay electrodomésticos que vienen muy eficientes y definitivamente la suba eléctrica no es para nada eficiente Doctor, muchas gracias A ustedes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!